Shalom, bienvenidos una vez más a mi canal Soñar en Hebreo. En el vídeo de hoy os llevo conmigo al supermercado porque os quiero enseñar qué productos especiales podemos encontrar aquí en Israel que por lo menos yo en España nunca lo había visto. Así que si estás interesado, quédate a ver el vídeo. El primer producto que os voy a enseñar es esto de aquí que se llama Titim. Es una especie, una mezcla entre arroz y couscous. Lo llaman el arroz de Ben Gurion o couscous israelí. Y eso es como una especie de pasta que lo comen especialmente los niños. Y es algo muy israelí que se creó aquí en Israel en la época de Ben Gurion cuando había escasez de arroz. Y está muy rico. El siguiente producto es esto de aquí que se llama Shkedei Marak. Es algo también muy israelí y son una especie de picatostes que se usan principalmente para ponerlos en sopas. Está rico. El siguiente producto es este snack de aquí que se llama Bamba y es el snack israelí por excelencia. Tengo un vídeo en mi canal probando snacks israelíes así que os recomiendo que vayáis a verlo. Pero os cuento. Es como una especie de gusanitos pero están hechos con cacahuete. Y gracias a esto que es algo que comen mucho los niños aquí hay un porcentaje muy bajo en Israel de niños alérgicos al cacahuete. Bueno, ahora nos hemos venido a la parte de los congelados que de aquí os quiero comentar algunas cuantas cosas. La primera es hablaros de esto de aquí que se llama schnitzel tiras. Bueno, en Israel se come mucho schnitzel. Para los que me veis desde España schnitzel es filete de pollo empanado. Pero esto es un schnitzel de maíz. Tiras es maíz o choclo en hebreo. Y es algo muy típico de aquí. Yo en España nunca lo había visto. No sé si en Latinoamérica se come. Dejádmelo en los comentarios. Y eso, bueno, este en concreto es vegano. Y la verdad que está rico. Y otra cosa que os quiero comentar de la parte de los congelados. Bueno, en general de todo el súper pero en especial quiero enseñar esta parte. Y esto es algo que a mí me gusta mucho especialmente. Es que aquí en Israel hay muchísimos productos veganos. Yo sé que en España también hay que cada vez está habiendo más. Pero en Israel de verdad hay un montón. Hay schnitzel, hay hamburguesas, hay salchichas. Todo esto que veis, todo es vegano o vegetariano. Toda esta sección. Algo muy especial de Israel. La estantería enorme que hay con un montón de tipos de hummus. Esto que tenemos aquí es un zumo de pera, manzana y sabres. Que es el sabres, el fruto del cactus. Que es el fruto nacional israelí. Y me ha parecido curioso que lo pongan también en zumos. La verdad que este zumo me sorprendió porque está bastante rico. Bueno y ahora una de mis cosas favoritas de Israel es la jalba. Que es un dulce hecho con sésamo. Es un poquito diría parecido al turrón, al menos la textura. Y es una delicia. Lo tenéis que probar si venís. Algo muy especial que no es comida pero que podemos encontrar también fácilmente en un supermercado aquí en Israel. Son las velitas para el Shabbat. Las que encendemos los viernes por la tarde. Esto que tengo aquí es el nesquik o el kolakao israelí. Se llama shoko. Y esto es lo que toman los niños aquí. La verdad si yo soy sincera echo de menos el nesquik. Que es lo que yo tomaba en España. Pero el shoko no está mal. Está rico. Y este ha sido el vídeo de hoy. Como podéis ver se nos ha hecho de noche comprando. Pero bueno no pasa nada. Muchas gracias una vez más a todos los que estáis ahí. Que veis mis vídeos y que me apoyáis. Os pido que si os ha gustado el vídeo me dejéis un comentario y un like. Y que lo compartáis porque eso es muy importante para mí. Para que más gente me pueda conocer. Pueda conocer el canal y poder seguir mostrando Israel a través de mis ojos. A todos los que están interesados. Y bueno muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye.